Déjenme presentarme, soy Andrés Vargas, soy desarrollador de Python con más de 10 años de experiencia. Mis amigos me conocen como Fran von Hell del Python, entonces tengo muchos años programando en él. Y voy a hablarle de esta pequeña comunidad a la que pertenezco, que se llama Jazz Band. Un poquito acerca de mí, pues he sido ponente en distintos eventos open source, por ejemplo, el Pailatán del 2019 que se hizo en Vallarta. De hecho, este año tuvimos en agosto otro Pailatán en línea completamente. He dado conferencias también en los Python Days de la Ciudad de México. Ah, miren, hay un typo. Y actualmente soy desarrollador de software en una empresa canadiense que se llama Visto. ¿Ok? En el cual tengo la posición de software engineer. Pues básicamente todo el mundo me conoce por Sodman. Soy el Sodman de internet. Soy de Mérida, Yucatán. Tengo una licenciatura en ciencias de la computación y una maestría en ciencias de la computación también. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Quiero contarles que básicamente Jazz Band no es una banda de música, porque el nombre trata de decirte eso, que es una banda de música. No, no somos una banda de música. Es más, es una comunidad de voluntarios que tienen la responsabilidad de mantener paquetes basados en Python. ¿Ok? Esta comunidad fue creada hace cinco años y empezó como a hacer una comunidad para empezar a mantener paquetes de Django específicamente. Pero después fue abierto para cualquier tipo de tecnología Python. Entonces tenemos muchos paquetes de Python que mantenemos en la comunidad. Es una comunidad sin fines de lucro. No hay ninguna compañía detrás. Nada más hay un grupo de voluntarios que dan su tiempo, dan su energía, dan su knowledge, su conocimiento para mantener este tipo de paquetes. Entonces, Jazz Band surge de la necesidad de mantener paquetes que la gente utiliza en específico de Python. ¿Ok? Si tú, como todos, utilizamos software open source o si tú tienes un proyecto open source y lo liberas para que todo mundo lo pueda utilizar, vas a ver que vas a tener cierta dificultad para mantener el proyecto. Uno, porque por muchas razones esto puede ser. Puede ser por falta de tiempo, puede ser por falta de recursos económicos. Bueno, Jazz Band trata de, ¿cómo se llama?, de resolver este tipo de problemas que el más grande es la dificultad de mantenimiento, ¿no? Este, también cuando los proyectos se convierten en open source y son muy buenos y el desarrollador deja de tener tiempo para mantenerlos, los proyectos se vuelven olvidados. Ya al desarrollador a veces no le interesa seguir contribuyendo y este, y lo deja arrumbado. Y cuando alguien entra, se interesa, manda algún tipo de reporte sobre el paquete, pues el desarrollador ya no tiene interés de seguirlo manteniendo, ¿no? Entonces, esta problemática Jazz Band la trata de solucionar. La trata de solucionar uniendo o creando una comunidad de miembros que tengan la responsabilidad de mantener el paquete. Obviamente, los paquetes deben tener, cumplir con ciertos requerimientos para poderse mantener, pero básicamente ese es el meollo del asunto con Jazz Band. Es un grupo de personas que con su tiempo libre tratan de mantener estos paquetes. Les voy a contar mi historia de cómo yo me involucré en el proyecto, porque en realidad yo trabajo mucho con Python, soy con Django. Me considero full stack developer, hago backend y hago frontend. Y obviamente prefiero más el backend que el frontend, pero les voy a contar la historia de cómo me involucré en el proyecto, ¿no? Lo primero que quiero que vean es que me encontré este proyecto en internet que yo quería integrar en mis herramientas de desarrollo. No sé si el stream se alcanza a ver el formulario o se ve así congelado. Es básicamente, tienes un formulario, ¿ok? Y cuando presionas el botón de morado azul, como lo veas, de login, el botón se deshabilita, ¿ok? Y no permite mandar datos al backend, ¿no? Esto es una aplicación de frontend, ¿no? Cuando veo esto, ¡guau! ¡Qué maravilloso! Esto es algo que necesito. Y empiezo a ver el código y me doy cuenta, pues, en realidad que el proyecto está hecho en Vue.js, que es frontend, que es JavaScript. Y vemos ahí este en el código que se tiene que implementar, ¿no? Yo como desarrollador de Python, dije, ok, necesito convertir ese proyecto a Python para que me pueda servir. En Django, utilizamos algo que se llaman Django templates para implementar ese tipo de funcionalidad. Con el HTML, ¿ok? Pero me doy cuenta de que no podría pasarle yo las propiedades de Vue.js a mi código de Django de templates, ¿ok? Entonces, me surge la necesidad. ¿Cómo yo puedo hacer o cómo puedo hacer o necesito encontrar algún tipo de librería que me ayude a integrar los Django templates con el código de Vue.js? Necesito algo que pueda matchar, algo que me pueda integrar a ambos mundos, ¿no? Y es así como doy con un proyecto de la comunidad de Django Jazz Band que se llama Django Widget Twix, ¿ok? Que lo que hace es básicamente a tus propiedades de Django templates poderle pasar propiedades extras de manera simple y sencilla en cómo se llama en el lenguaje de Django, ¿no? De Django templates. Le dije, excelente, esto es lo que necesito para poder integrar el formulario que quería con la funcionalidad que quiero, más Python y también me va a funcionar con el fronte. Excelente, esta es la solución que necesito. Pero, sorpresa, Django Widget Twix no soportaba pasarle propiedades como lo utiliza en Vue.js, ¿ok? Yo dije, chispas, ya no lo voy a poder hacer. Pues como desarrollador de software que contribuye al open source, me dije, bueno, vamos a abrir un issue en el proyecto diciéndole que necesito, reportando lo que encontré, ¿no? O sea, las propiedades de Vue.js no son aceptadas en el Django Twix, ¿no? Y les pongo un ejemplo de cómo sería la funcionalidad que necesitábamos resolver. Básicamente, al proyecto le abrí una, un issue, ¿no? O un book o como quieran llamarle, ¿no? Una nueva funcionalidad, ¿ok? Y con esto, con esta necesidad que yo tuve, empezó todo. Me vi involucrado en el proyecto de Django Jazz Band. Aquí, como pueden ver, pues bueno, está la canción de todos quieren, todos quieren, todos quieren ser gallinas. Bueno, con esto empezó todo, porque a través de este issue empecé a conocer el proyecto, empecé a leer la documentación. Me di cuenta de que las libertades que tienen, cómo funcionaban por detrás y aquí empezó todo. Django Jazz Band es una asociación que tenemos muchos proyectos. Entre los más conocidos está el Django Debug Toolbar, el PIP Tools y el TabLip. Si desarrollas en Django, si eres desarrollado web y utilizas Python, tienes que utilizar el Django Debug Toolbar, ¿no? Es de las herramientas de cajón que debes de tener en tu arsenal. El Tip Tools es una herramienta que nos sirve para manejar dependencias, para piñar versiones de dependencias de Python. Y el TabLip es algo que nos permite en consola formatear varios tipos de datos, ¿no? Yo en Django Jazz Band soy parte del grupo de mantenedores de los Django Widget Tweaks y del paquete de SORL ToonLens. El paquete de SORL ToonLens es para generar ToonLens de imágenes, o sea, imágenes chiquitas de imágenes. Básicamente, en Django Jazz Band hay reglas que seguir, ¿ok? Por ejemplo, los proyectos de Django en Jazz Band tienen que seguir un código de conducta. Todos los proyectos deben de tener una viabilidad, o sea, que no sean pruebas de concepto, que no sean proyectos de juguete, que no sean pequeños pedazos de código, que no sean pedazos de features o pedazos de book fix. Tiene que tener documentación, documentación de contribución, documentación del usuario, cómo funciona, cómo implementarlo. Y lo más importante, debe tener pruebas unitarias, automatizadas, y si es posible, puede hasta que tenga coverage. Si el proyecto Open Source cumple con estos requerimientos, que sigan estos cuatro puntos, se pueden, tú puedes agregar tu proyecto a la comunidad, y hay una comunidad detrás que va a poder mantener el proyecto Open Source. La comunidad pertenece, pertenecemos más de 900 desarrolladores alrededor del mundo, ¿ok? Tenemos más de 55, bueno, básicamente cerca de 55 proyectos a mantener. También aquí les muestro un pequeño de estadísticas, que les puedo decir que tenemos bastante actividad. O sea, 160 personas han hecho push de 6,000 commits, tenemos 3,000 pull requests, tenemos 3,000 issues, tenemos 20 proyectos esperando a ser aceptados, que cumplan los requerimientos mencionados, antes mencionados, para que puedan integrarse el proyecto. Es un proyecto bastante activo, donde se mantiene a través de una comunidad, ¿ok? Y también les puedo decir que es software de bastante de alta calidad. ¿Por qué? Pues porque tiene documentación completa y tiene pruebas unitarias. Así, este software puede mantenerse hasta cierto punto automatizado, automáticamente, porque si haces un tipo de modificación, pues bueno, detectas con la prueba unitaria los errores, ¿no? Entonces, la comunidad se enfoca, trata de automatizar todo lo posible para no lidiar con los problemas de desarrollo, ¿no? Y podríamos decir que esto es básicamente la definición de software de alta calidad desde mi punto de vista, ¿no? Que es software que tiene documentación y que tiene pruebas unitarias. Entonces, pues bien, manos a la obra, ¿qué es lo que hice para yo para pertenecer al proyecto? Ya, si les recuerdo, lo que ya hice es crear un issue en el sistema de proyecto, en este caso, el GitHub issue. Y les dije, ok, necesito soporte para Vue.js. Como nadie, nadie estaba disponible para atenderle el feature, yo dije, bueno, vamos, manos a la obra. Y lo primero que hice fue, es agregar la documentación al proyecto. Básicamente, el módulo de Django Widgets, Twix, la documentación se encuentra en el Readme. Entonces, agregué las líneas de código de documentación para utilizar la librería en el Readme. Agregué el código a commits al código base, o sea, implementé la funcionalidad en el código. Y al final, ¿cómo se llama? Le agregué el unit test necesario para probar la funcionalidad nueva que estaba agregando. Al final, ¿qué pasó? La comunidad revisó mis cambios, vio que cumplía con las reglas. Tengo documentación, el cambio, hice las pruebas sanitarias y ¡boom! Alguien de la comunidad, el líder del proyecto, agarró, vio mis cambios. De hecho, solo hicieron tres comentarios, resolví los comentarios y el cambio fue integrado al proyecto. Bueno, al final de cuentas, dediqué mi tiempo libre para mantener un paquete o un software que en realidad uso, ¿ok? Y que me hace útil para mí, para mi trabajo y para mi uso personal también, ¿no? Además, ¿cómo se llama? Al agregarte al JazzBand, te dale el budget de tu perfil de GitHub, contribuyé a un proyecto open source. Y creo que el beneficio más importante de contribuir a un proyecto open source, ya sea de software libre o código abierto, es de que te da información para tu currículum. En currículum, estoy hablando en el lado profesional, cuando yo pongo a buscarme trabajo o los reclutadores vienen a mí y tengo en mi currículum puesto mi GitHub, ellos pueden entrar a mi GitHub y pueden ver que estoy contribuyendo al proyecto open source, que tengo experiencia haciendo co-reviews, que tengo experiencia en sistema de plugins o sistema de paquetes en Python. Entonces, eso da valor curricular al final en tu CV o en tu resumen, ¿no? Y además, ¿cómo se llama? Puedes darte el lujo de decir, ah, sí, contribuyí al open source, ¿no? Como en este caso me da la oportunidad de poder venir a platicar con ustedes acerca del proyecto JazzBand, ¿no? Yo creo que este es el mayor beneficio de dar tu tiempo libre al open source, que puedes reutilizarlo para tu carrera profesional. Ya lo decía Max Zuckerberg, ¿no? Code Win Arguments. O sea, el código gana sobre cualquier argumento. Bueno, ya les expliqué del JazzBand, cómo yo me involucré. Yo soy desarrollador de Python, vi una necesidad, resolví mi necesidad, se integró el cambio. Pero eso es demasiado pro, o sea, ¿cuáles son los requerimientos para entrar? Básicamente, para entrar a JazzBand no hay ningún tipo de requerimiento. Básicamente, lo que tienes que hacer es registrarte en GitHub, entrar a la plataforma, registrarte. No hay requerimientos técnicos, no hay necesidad de demostrar que seas senior, que seas junior. Simplemente tienes que cumplir las reglas del proyecto, agregar issues, pull requests, agregar la documentación y agregar unites a cómo se llama el código de contribuyes. Y con eso, básicamente, tú puedes integrarte al proyecto de Django JazzBand y mantener algún paquete que te interese y que quieras. Actualmente tenemos proyectos huérfanos en el proyecto que hacen falta mantenedores. Eso no quiere decir que no reciban updates, sino simplemente no hay gente dedicada especial. No hay gente asignada al proyecto en específico, ¿no? Eso es lo que me quiero decir. Entonces, si alguien quiere saber más información, puede entrar a la página JazzBand o comunicarse conmigo. Y yo les voy a decir, miren, estos están los disponibles. Y pueden entrar al proyecto, revisar los issues, ver en qué tipo de issue pueden resolver. No todos los issues son técnicos, a veces solo hace falta documentación, o a veces hace falta nada más entregar el GitHub Actions. Hay muchas tareas para hacer, ¿no? O sea, hay demasiadas cosas para hacer. Entonces, solo es entrar con tu GitHub y donar tu tiempo, ¿no? Y ya les dije que trae beneficios y puede traerte beneficios profesionales. Creo que con eso ya es todo. Gracias por su atención. Aplausos. Por favor, hagan preguntas. Nada más algún pequeño anuncio parroquial de mi parte. En la compañía donde trabajo estamos buscando desarrolladores relacionados en tecnología, por supuesto, que quieren encontrar una oportunidad para vivir y ser ubicado en Canadá. Pueden entrar a la liga de Find a Job y ver el formulario. Regístrense porque vamos a abrir posiciones para nuestros clientes, ¿no? También estamos buscando hacer partnership con reclutadores en otros países fuera de Estados Unidos y de Canadá porque nos van a llegar clientes canadienses que quieren buscar a los mejores desarrolladores en el mundo. Y, obviamente, en Latinoamérica tenemos muy buen nivel. Y, bueno, si eres recruiter, contáctanos, por favor. Estamos buscando gente que nos ayude a encontrar el mejor talento. La página del proyecto es Jazz Band. Mis slides. Ahí están en la liga de abajo. Si la quieres tener, me puedes contactar en Twitter o me puedes mandar un correo a andres. Y, bueno, creo que eso ha sido todo por mi parte. Agradezco al equipo de Software Guru. Agradezco al equipo de Software Guru.